Esta pasión surge desde muy pequeño, desde que tengo cuatro años de edad. Esto nace porque mi papá y toda mi familia son apasionados a los motores. Mi papá fue corredor de ambas disciplinas, de enduro, de motocross y de motovelocidad y también le hizo el ciclismo. ¡Gracias! En el día de hoy, para las dueñas del balón, tenemos a un destacado piloto de motocross. Estamos hablando de José María Reyes, o mejor conocido como Chema Racing. Y aquí ya está con nosotras. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre es José María Reyes, en el mundo del motocross y en el deporte me conocen como Chema Racing. Tengo ya 20 años corriendo lo que es el motocross. Si José María no hubiese sido piloto en motocross, ¿te hubiera gustado tal vez otra disciplina deportiva? Yo creo que sí, me gusta bastante lo que es el gimnasio, el crossfit, todo eso. De hecho, lo practico. O si no, también ciclismo. Ciclismo es como que lo que mi papá practicó, lo hago a veces, no muy seguido, pero sí lo hago porque el motocross requiere bastante condición física como crossfit, gimnasio, natación, correr, ciclismo. Entonces, creo que si no estuviera en el ámbito del motocross, bien yo creo que hubiera sido ciclista. Bueno, mis entrenamientos, ahorita por los momentos soy un corredor a tiempo completo, me dedico bastante al motocross. A veces nos levantamos temprano para ir a correr a las 4 o 5 de la mañana, luego descansamos, almorzamos, vamos a la pista, cenamos a las 6, 6 y media, y luego de 7 a 8, gimnasio y solo llegaba a la casa a dormir. Sí, en el motocross tengo 20 años de practicarlo, bien profesional, nunca he dejado de montar moto. Y sí me he caído, me he pegado caídas duras, que se podría decir que no, a veces paso una semana, se puede decir en reposo, bendito sea Dios, nunca me he quebrado, nunca he tenido mi 15, nada, nada. Solo tal vez raspones que se puede dar cualquier persona cuando se cae, tal vez andando en bicicleta o que uno corriendo se cae. La verdad que son, siempre lo he dicho, son dos disciplinas muy diferentes, el enduro se requiere mucha técnica, el motocross también, pero cabe destacar que ambos deportes tienen su riesgo, de hecho el enduro dicen, sí, pero vos vas lento, pero en el enduro tenemos piedras que tienen filo, en el enduro hay barrancos, hay árboles, hay troncos, que si usted se va a un barranco, Dios guarde, ¿verdad? Entonces, tanto en el motocross, aquí tal vez no tenemos barranco, no hay mucha piedra, pero a las velocidades que uno camina en el motocross son bien altas, igual los saltos que uno pega son de alta magnitud, se podría decir, un golpe, es muy fuerte, entonces ambas disciplinas tienen su, pienso yo, su gracia, si puede decir, de practicarlo bien para no tener lesiones. Tengo una escuela de motocross que se llama CR2MX School, ya tenemos ya alrededor de unos 6, 5 años que estoy preparando pilotos para lo que es los campeonatos nacionales de motocross, o para que aprendan a manejar también, entrenamos también, quiero mencionar que mujeres también, las niñas también las entrenamos, han salido niñas muy buenas, como le digo, requieren mucha dedicación, va a todos querer. Que no se metan solo por meter, porque mucha gente dice, yo soy loco, yo puedo andar en moto, a mí me iría bien porque soy loco, pero este deporte no es de ser loco, no, este deporte es de mucha paciencia, inteligencia, ¿verdad? Tenía 8, 9 años, mi papá me llevó a correr el campeonato de Nicaragua y quedé campeón de Nicaragua, luego ese mismo año, mi papá también me llevó a El Salvador y también iba ganando el campeonato, gané el de aquí de Honduras, y aquí en Honduras, en esta pista, también he tenido buenas carreras, memorables que han venido corredores de extranjero a correr, y pues gracias a Dios he dejado bien el nivel de aquí de Honduras, no me ha ido tan mal. Tania, Erika, yo las quiero retar a hacer algo así de extremo, y ahorita me voy a ir a dar una vuelta aquí a la pista con José María, para ver qué se siente estar sobre estas motocicletas y experimentar un poco del motocross, así que ustedes tienen que hacer algo que me sorprenda también, porque yo sé que la voy a sorprender haciendo esto. Muy bien, muy bien, Marta, interesante. Acepto el reto, Tania. También lo acepto. Me encanta. Cuando quieran y donde sea. Ok, vámonos a una corta pausa.